Eso aman, ni como a veces por la casada Pero no lloran, a mi bebé, sin más allá O a mi bebé, a mi bebé, a mi bebé, a mi bebé Eso aman, ni como a veces por la casada Tima-tima, ya tiene, sayang, mi obama-mama Lea-lea, tak sama, meleconi apa Que ganja, ya tariki soko Que tuan, sarami, muat se, ibele, plentoan Minta-minta, enak sama, banget cengen-cengen Pone-pone, hak-kawin, pikir kubukohe Lere, nira-ngat, asawa, nantar marise Epo-ponga, biar lah, honda, tijue Eh, iba... Poradana, nah la hati, yuklah liebal yi nyan Yang si potem, hantu do hanti kepranan Poradana, hantu kata- Genau sayang, till grandma ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.